Música Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, como aquí veis, tengo esta Nintendo Mini, China con 600 juegos en uno y bueno, como indicará en el título del vídeo pues esto sería, no sé si lo voy a poner como unboxing, análisis o comparación pues con la Nintendo NES Mini y bueno, os voy a mostrar un poco como es esta consola la voy a comparar con la Nintendo NES Mini y luego ya probaremos a ver que tal como ya quizá algunos ya habréis visto esta es una de las compras que hice en uno de estos vídeos de compras si puedo ya dejaré algún vídeo por aquí de compras para que veáis y si no recuerdo bien qué vídeo era que bueno, que enseñé esta Nintendo NES Mini bueno, la clónica de la Nintendo NES Mini que bueno, la compré en un mercadillo y son consolas que las podemos encontrar pues en las típicas páginas pues en AliExpress o incluso al igual en Ebay que bueno, que como ya sabéis no son originales de Nintendo y así que bueno, vamos a abrir bueno, esta consola no me venía con cartones interiores ni nada o sea que no sé bien bien que si realmente venía con esto venía con cartones y algún transformador o algo esto, bueno, ahora vamos a mirar aquí tenemos la clónica, ¿de acuerdo? como vemos, pues tiene los puertos de mandos pues parecidos a los de Master System y Mega Drive o los de los microordenadores de aquel entonces igual que muchas clónicas de Nintendo NES de antaño digamos, aquí tenemos pues los botones Reset Power y por detrás pues tenemos igual que la Nintendo NES Mini el puerto pues para alimentación que sería un micro USB y la salida de vídeo bueno, aquí tengo ya preparada antes que nada que se me ha olvidado bueno por partes aquí tengo la caja de la Clórica y la caja de la NES original bueno, ya veis que más o menos más o menos, pues son bastante iguales ¿de acuerdo? son muy iguales son igual de pequeñas por aquí pues nos muestra los juegos los 600 juegos que tiene y aquí pues los 30 juegos que trae esta consola bueno, y dicho esto pues que ya se me olvidaba pues os quería comentar un poco la consola y compararla con la NES Mini original como ya veis bueno, ya se aprecia que es la Clónica es algo más grande como ya veis pero son bastante parecidas aunque la Clónica pues se parece mucho a la consola Clónica de entonces la que muchos usaban en aquel tiempo bueno, ya lo veis lo de atrás pues lo que es la NES Mini nos viene con puerto HDMI se verá muchísimo mejor que esta consola y por la alimentación pues lo mismo que nos trae lo que es el micro USB para alimentarla y los puertos de mando lo que es la Nintendo Mini nos trae los puertos que traen igual que los mandos de Wii ¿de acuerdo? y aquí pues ya lo he comentado son los típicos puertos que usaban las consolas crónicas bueno, y los botones pues están están puestos de una manera diferente como ya veis ¿de acuerdo? bueno, y el mando que he cerrado aquí los mandos bueno, vamos a sacarlos sacaré uno no hace falta que saque los dos bueno, aquí tenemos el mando de la Clónica y aquí tenemos el mando de la NES Mini Clásica ¿de acuerdo? son muy iguales pero con la diferencia que este tiene cuatro botones y el logo de Nintendo como no bueno y lo que vamos a hacer pues es probar esta consola a ver que tal se ve y los juegos que más o menos los juegos que trae porque tampoco vamos a analizarlos todos así que nada damos paso pues al al vídeo de bueno al vídeo que os voy a hacer aquí de los juegos en el televisor venga bueno pues aquí la tenemos conectada y bueno comentaros que esta consola pues en lo que es el vídeo va conectado por Jack y en el televisor pues va conectado con los cables amarillo y rojo así que lo que es el sonido no nos lo dará pues completo no será tan bueno como el de lo que es la la Nintendo NES Classic Mini así que bueno vamos allá a ver que tal bueno y aquí vemos el menú que nos sale pues podemos escoger chino o inglés vamos a escoger inglés pues si no chino no nos vamos a enterar de nada y aquí vemos un menú un menú donde nos salen pues juegos de varios juegos de Mario varios juegos de contra varios juegos de bueno aquí pone Hot Blood que serían juegos pues de lo que sería creo juegos así de chibi de muñecos chibi por decir algo juegos de tortugas ninja juegos de los de Adventure Island y los demás juegos de 545 juegos en uno que aquí ya sería poner aquí como en el menú los más importantes de acuerdo vamos a probar los juegos de Mario a ver que hay bueno pues como vemos aquí hay 21 selección de 25 juegos que hay de Super Mario Bros Super Mario Bros 2 el 3 Mario 10 Mario 14 Mario 16 supongo que son pues el mismo juego pero con niveles más difíciles o niveles cambiados Mario's Missing aquí hay juegos pues que que son difíciles de encontrar y y no son no sé si hay juegos que que sean hacks la verdad es que no no lo sé no he estado indagando toda la consola como para saberlo y del catálogo del catálogo perdón de la NES no soy un experto porque yo con la NES pues en su día jugué muy poco jugué en alguna clónica y de la original nunca jugué con ella no tuve juegos ni tuve la consola y hasta que me puse a coleccionar y y no soy un experto en esta consola digamos ya vemos que hay juegos de Dr. Mario Mario Bros Kamikaze ya lo veis los que hay vamos a tirar hacia el lado vale vamos a probar pues el Super Mario Bros por ejemplo ahí lo veis vamos allá bueno como ya veis el contorno del Mario se ve no sé si se aprecia bien pero se ve bastante mal de acuerdo y el contorno de los demás pues no no tiene la definición que tiene pues la la Classic Mini vamos allá bien vamos a ver si con el Mario más grande se nota más ahí se ve que no no define muy bien pero bueno lo importante es poder poder jugar y pasárselo bien ¿no? a ver si da por allí ahí lo vemos vamos bueno pues ya lo veis es el el Mario clásico y y tenemos que apretar el Reset para poder ir al menú no no tenemos ningún botón para poder volver vamos a a inglés y aquí vemos pues la selección de juegos pues de contra ya vemos que pone contra 24 en 1 que no sé si hay al igual hay un submenú aquí luego vemos contra force super contra ya lo veis vamos a ver este de aquí si hay un submenú que realmente no sé si son pues el mismo juego pero con niveles más difíciles y tal vamos a probar el contra ¿no? vamos allá este es un juegazo es un juegazo que lamentablemente no lo tengo original vamos allá ahí bien bueno vamos a probar otro juego vamos al menú y vamos a hotblood bueno pues aquí nos enseña pues varios juegos que supongo que serán del tipo chibi como ya he dicho por ejemplo bueno ya veis aquí la selección de juegos y aquí tenemos que es algo que me ha sorprendido y si no me equivoco la música que se oye es de este mismo juego tenemos el Mighty Final Fight que es un juego pues bastante buscado para esta consola es el típico Final Fight pero basado en la NES vamos aquí a probarlo vamos a echar una partida este juego pues es espectacular aquí un poco un poco de presentación ahí lo tenemos vamos a coger la Gai ahí está bueno ya lo escucháis la música es la misma que hay en el menú muy acertada es bastante bueno este juego el que tuviera este juego en su día tenía una joya madre mía ya lo veis que grande bueno lo voy a quitar y voy a probar otro otro juego de la misma selección vamos a probar porque como ya digo este es Oxel sí como ya veis son pues personajes así chibi para por así decirlo ya lo veis este juego es bueno es bastante bueno este en su día lo pude jugar en Game Boy si no me equivoco que creo que tenía un cartucho de estos multijuegos bueno vamos a probar otro juego que hay en la selección de juegos vamos a probar los de Turtle bueno ya veis aquí solo hay cuatro juegos de las Tortugas Ninja vamos a probar el primero mismo bueno ahí lo tenemos madre mía es la primera vez que juego este juego bueno podemos meternos por aquí bien bien madre mía como me dan bien ahí está bueno pues ya lo veis que tipo de juego es la verdad es que está está muy bien yo creo que 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 esta consola que traiga tantos juegos y tan buenos pues yo no lo veo nada mal bueno vamos a poner otro otro juego ahí vamos vamos a probar los de Adventure bueno aquí tenemos otros cuatro juegos de Adventure Island el 2 el 3 y el 4 vamos a poner el primero ahí vamos este este si es uno de los juegos que pude jugar en su día en una NES Clónica que me parece espectacular este juego muy divertido ahí está qué bueno vamos ahí está venga caracoles vais a pillar venga con un patín aquí uy casi uy casi eh uy ahí ya ya me la ha pegado qué bueno es este juego ahí invencibles vamos 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 oh ha ido demasiado rápido vamos a probar otro bueno ahí lo tenemos no está nada mal vamos a ver qué hay aquí bueno pues aquí el listado ya es de los 545 juegos los restantes y como vemos pues hay juegos como Rockman que sería el Mega Man Doble Dragon Robocop bueno os voy pasando hacia la derecha así veis un poco lo que hay de acuerdo y hay juegos que son pues hoy día bastante caros de conseguir y están en esta recomendación de juegos que como veis están puestos por orden alfabético para algunos parece hay unos cuantos probaré alguno de estos vamos a pasar la lista ahí que no hay pocos a ver si están no estaba mirando a ver si había uno repetido de la recuperación anterior digamos de lo que es la pantalla de inicio no está está bien bien hay unos cuantos a mí me parece que esta consola está bastante bien lástima por la definición pero bueno por el precio que creo que al igual ronda los 30 euros no lo sé bien como ya digo esta es una consola bueno como ya dije es una consola que conseguí en el típico mercado de segunda mano pero me parece que ronda los 30 euros 30 euros y quizá más barata en las páginas estas de aliexpress y por debay vamos a probar alguno de estos ya hemos visto los que hay vamos a probar es que hay muchos muchísimos vamos a probar este mato marcianos el típico que bueno madre mía vamos vamos a probar y ahora probaré alguno más vamos a probar alguno más vamos a probar un doble dragon de los de los juegos pues que ha tirado hacia atrás de los juegos que que pude jugar en en la época si no me equivoco no sé si en en el trato en master system master system quizá master system fue no recuerdo ahora vamos vamos no está nada mal no está nada mal bueno pues nada lo voy a dejar aquí y espero que que me podáis comentar que os parece si es una buena compra si si preferís pues no sé comprar otro tipo de consola para poder emular yo creo que que esta consola si os sale bastante barata y tenéis un televisor de tubo yo creo que es una buena opción y para para los que tengáis hijos también para que se inicie en lo que son los videojuegos retro también está bastante bien así que nada como de costumbre os dejo los recuadros con los enlaces a mis otros vídeos y el botón de suscribirse un saludo nos vemos chao chau